Más Stars Ey, Ey Y así suena Low Temps Quenayerrera baby N-no, n-no Ey Ey Todo lo que toco lo cumplierto en oro siempre al frente nunca miro al otro Jugando Lima y yo limpiendo todo hoy subo menos de niveles como el Mario Bros Como en la esquina, el humo se eleva Me gusta el peligro, siempre que lo prueba Sabe que me llama cuando está en la cueva Entramos en oscuro, como batando equipa Nos movemos sin que nos vean Nadie sabe lo que pasa Siempre en flow, nadie complite Todo el mundo se atrasa Subiendo como cohete No hay lugar para parar Tirando las piezas Como si fuera un Jedi Camino en fuego, me siento en control Siempre arriba, no necesito el rol Los perros ladrando, pero yo en el sol Al final yo los piso como un game of thrones Moviéndome, firme, con paso seguro Ellos tiran bala, pero yo no dudo Yo chico en mis manos, eso sí lo curo Todo está en mi palma, como en el oscuro Nos movemos sin que nos vean Nadie sabe lo que pasa Siempre en flow, nadie compite Todo el mundo se atrasa Subiendo como cohete No hay lugar para parar Tirando las piezas Como si fuera un Jedi Las luces apagan, pero sigo en la cima Jugando con fuego, siempre en la ruina Tú no lo entiendes, pero siempre hay clima Listo para la guerra, como si fuera Godzilla Quiero lo que quiero y lo tomo sin freno El juego lo rompo y ya no hay terreno Lo que tú tienes siempre está en mi pleno Como si fuera Thanos con todo el terreno Ya no hay lugar para la guerra, ¿no? Ya no hay lugar para la guerra, ¿no? 2024 Oh, yeah Music Just now Gracias por ver el video.